MENSAJE MOTIVACIONAL DIARIO POR PARTE DEL SEÑOR RECTOR LUIS CARLOS TENORIO HERRÉD Hola querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, maestros irradiando conocimiento, niños forjadores de paz, felicitaciones, el sábado se lucieron, Radio OETH con su gran programa que se inaugura hoy, porque hoy es martes 2 de mayo del 2023, llegamos al quinto mes del año, estamos a un mes 30 días de estar en la mitad del 2023. Quiero felicitar a mis estudiantes del Colegio Mayor Alfredo Real porque tienen hoy precisamente el lanzamiento de su programa periodístico desde Alfa Estéreo en el Colegio Mayor Alfredo Real entrelazados con Radio OETH, sé que será todo un evento fantástico. Ayer fue el día del trabajo, el día internacional, la verdad que quiero exaltar a todos los colaboradores del mundo, no quiero decir trabajadores como tal, son personas que hacen grande todas las empresas del mundo y de manera especial a mis co-equiperos porque yo también soy un trabajador, soy una persona que genera junto con mis colaboradores algo grande para Colombia, para Cali, para el Valle y para el mundo. Se presentó hace dos días, triste, el domingo, un partido entre Cali y el América. ¡Qué tristeza la intolerancia! ¡Qué triste muchachos! Miremos la forma tan agresiva, por tener una camiseta de color verde, atentaron contra la vida de uno de los hinchas, bueno, no era ni siquiera su hinchas, tenía la camiseta, no iba para el estadio Paso Juan Guerrero, pero lo acriminearon, lastimosamente lo cogieron a machete y la verdad que ya este ciudadano colombiano falleció. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Por eso muchachos, miremos estos ejemplos. Tenemos que ser tolerantes, no podemos permitir que desde el colegio, desde la casa, se permitan esta intolerancia que genera muertes, que genera devastación. Esto que nos sirva de lección para la familia de este ciudadano, de nuestra querida Cali, nuestro más sentido mensaje de condolencia y estamos con ustedes. La camiseta verde, la camiseta roja es exactamente igual como cuando estamos haciendo o cuando se hizo el desfile del color de la raza. ¡Qué triste! Que tengamos un colombiano más en estos momentos ya asesinado por tener una camiseta de color verde o así pudo haber sido roja. Por favor, tolerancia. Quiero rendirle un homenaje especial hoy a la promoción 2023 del Colegio Mayor Alferez Real. Desde mi sitio privilegio, desde mi sitio más cercano a las estrellas, les envío un mensaje de apoyo, de quererlos mucho, porque me siento feliz de portar esta chaqueta de la promoción 2023 del Colegio Mayor Alferez Real. ¡Muchachos, éxitos! Empezó un mes que está ya, el último para ustedes, para los estudiantes del grado undécimo. Por favor, ya tenemos que estar listos. Desde hoy se van a empezar a entregar para vender las boletas del Grand Fashion del 11 de mayo. Sé que será un evento fantástico. Se inaugura a las 18 horas. No faltes. Por favor, acompáñenos. Es una muestra excelente de arte dirigida por Sandra Marmolejo, esa gran artista que tenemos como maestra en el Alferez y que mis estudiantes exaltarán mostrando sus grandes obras de diseño, porque ellos son los líderes que Colombia y el mundo necesitan. De igual manera, a mi promoción 2023 del Colegio Comercial de Palmira, del Colegio Los Ángeles San Fernando y del Colegio Mayor Alferez Real, recuerden, tenemos plazo para cancelar hasta este miércoles, hasta mañana. Por favor, cancelemos ya, porque ya viene todo el proceso de logística de la ceremonia de graduación. Recuerden, Colegio Mayor Alferez Real, 9 de junio. Colegio Los Ángeles San Fernando, 10 de junio y Colegio Comercial de Palmira, 16 de junio. Quiero enviarle también un mensaje fabuloso al Departamento de Castellano y de Sociales. Se lucieron, se fajaron. Viene ya el Festival de Cine Corto, el Festival de Poesía. Vienen eventos fantásticos. Viene también, en este momento, la primera comunión, que va a ser un espectáculo en Los Ángeles y en el Colegio Mayor Alferez Real. Por favor, tantas actividades hacen que seamos la única institución que logre esos grandes alcances. Hola, Martina. Quiero también manifestarle, recomiéndanos un referido. Dejemos una persona, sobre todo la promoción 2023. Cada uno nos va a dejar un estudiante o dos o tres para que lo reemplace usted. Bueno, obviamente, son irreemplazables, pero sí queremos que tengamos el mismo o más número de estudiantes que este año que se termina exactamente, más o menos, en dos meses. Los quiero con el alma. Un feliz martes cabalístico. Aquí estamos viendo a Ángel, estamos viendo a Bután, estamos viendo a Simón. Hoy, desde esta hermosa y maravillosa Las Mercedes, más cercana a las estrellas, les envío un mensaje fabuloso. Para hoy, día cabalístico, día fantástico. ¡Ah! Quiero felicitar y agradecerle a los niños del tuidadero. El sábado fueron a visitarme a mi oficina. ¡Ay, qué cantidad de preguntas! Aprendieron mucho sobre numismática. Aprendieron mucho más sobre la vida del rector. Aprendieron y conocieron grandes cosas que hay en mi oficina. Y estaban preguntando y preguntando, pero sobre todo, hablaron del árbol genealógico del rector del colegio. Quedaron abismados. Sé, muchachos, que ustedes son los mejores. Hay que preguntar para aprender. ¡Los quiero mucho! Desde mi sitio, más cercano a las estrellas, desde la hermosa Las Mercedes, lo mejor de lo mejor. ¡Los quiero con el alma! Mi energía positiva del universo, porque esta semana y este mes, será 1A. ¡Muchachos, que ustedes son los mejores.